Hola alumnos, ¿cómo están? En este nuevo video de ThunCable vamos a ver cómo trabajar con Canvas. Vamos a crear este proyecto, un proyecto nuevo, para que podamos ver para qué nos sirve este elemento que tengo definido aquí, que se llama Canvas. El Canvas les va a permitir a ustedes trabajar con animaciones, con distintos tipos de recursos, de una manera más libre, por ejemplo agregar un objeto, hacer que ese objeto se desplace por la pantalla, puede impactar sobre algún borde y rebotar, poder verificar qué acción tomar si un objeto toca otro, qué sucede si un objeto toca un borde de la pantalla en particular. Está más orientado a la parte de animaciones y a la parte de algunos videojuegos muy sencillos. Por ejemplo, Canvas lo van a tener acá en la lista de componentes, fíjense que acá lo tenemos, Canvas, lo arrastran y lo colocan directamente aquí en la pantalla y van a ver este diseño. En Canvas 1 van a tener una serie de atributos muy familiares para ustedes ya a esta altura, muy parecido a lo que se veía en videos anteriores. Entonces, Stage 1 va a ser el escenario donde ustedes van a poder definir color de fondo, imagen de fondo, lo que ustedes quieran y algo muy interesante que aparece por primera vez que es el concepto de gravedad. Si ustedes a un Stage le definen una gravedad determinada, el objeto si no está en contacto con un borde o en contacto con otro objeto va a caer. Depende si la gravedad es sobre el eje vertical o si la gravedad es sobre el eje horizontal. Touch Drawing es para que si ustedes mantienen presionado el dedo en la pantalla se dibuje. Drawing Color es el color de ese dibujo y Width el ancho del trazo. Sprite Type y Sprite son respectivamente la categoría y los objetos que están dentro de esa categoría. Yo por ejemplo en Sprite Type 1 le pongo como nombre de categoría, por ejemplo, objetos, y dentro de esa categoría yo voy cargando distintos archivos que tengo descargados de internet. Por ejemplo, agrego una serie de pelotas en este caso, agrego, tengo varios dibujos dentro de mi categoría. Y aquí, de todos los que yo tenga precargados dentro de la categoría, en Sprite, que es el objeto propiamente dicho, elijo cual quiero usar. Fíjense que dentro de esta categoría ustedes pueden moverlo libremente al objeto, ubicarlo donde quieran, siempre dentro del área del canvas. Y más acá abajo van a tener una serie de opciones interesantes. Al objeto le van a poder dar un atributo de bounce, uno de rebote. Van a decir si es arrastrable o no por la pantalla por el usuario, si va a atravesar otro objeto o no, si va a ignorar la gravedad, si va a tener una rotación estática sobre su propio eje, o sea, si no va a girar sobre sí mismo. Drawing es para que vaya dibujando a medida que se mueve. Por ejemplo, yo acá tengo un simulador ya activo, para que lo vean, si, y acá yo la pelota, por más de que la quiera mover con el mouse, no se mueve. Pero que pasa si yo le pongo que efectivamente es arrastrable, la voy a poder desplazar, si, si le voy a decir que ignore la gravedad, debería caer, si, efectivamente. Pero no rebotó, porque no le di ningún atributo de bounce. Si yo, por ejemplo, le digo un 30, a medida que le ponen un valor más alto, más va a rebotar. Si, fíjense, la suelto y va a rebotar. Si, muy poco porque fue un valor bajo. Si, ahora, vamos a ver cómo poder trabajar un poco con la parte de programación. Yo puedo encontrar una serie de muchos bloques interesantes acá de Canvas, si, investiguenlos uno por uno, no los voy a explicar todos, porque si no el video sería larguísimo. Recuerden que AcquenHelp tienen toda la documentación, incluso videos tutoriales de Ethan Cable, si, para profundizar lo que estamos charlando en este video. Acá en Eventos van a tener toda una serie de eventos interesantes sobre los diferentes objetos que ustedes cargan. Por ejemplo, yo puedo plantear, cuando, por ejemplo, mi Sprite 1 colisione con algún borde, cualquiera o alguno en particular. Por ejemplo, yo le puedo decir de Button, cuando toque con el botón, cuando toque el borde inferior, mi objeto. Por ejemplo, le puedo decir que en, a ver, vamos a revisar acá el resto de las categorías. Motion, es para que ustedes puedan programar la velocidad sobre alguno de los ejes del objeto, o incluso la ubicación en alguno de los ejes. Fíjense que acá ya hablan de mover el objeto hacia una coordenada en particular. Esto es teletransportarlo, es sacarlo de un lugar y colocarlo en otro. No implica un desplazamiento. Looks, que es la apariencia. Fíjense que en Next Image 4, o Set Sprite 1, Image Number 2, es para de todas las imágenes que tienen precargadas en una categoría, ir cambiando progresivamente de una a la otra. Cambiar la altura, Flip, hacerle un espejado, como rotarlo. Alterar la dirección que tiene el objeto. Hay muchos, ¿sí? Les voy a pedir que esto los vayan investigando. La parte de Sensing es muy interesante porque son bloques de datos. Fíjense la forma que tienen estos bloques. Son datos. Estos son muy útiles para utilizarlos dentro de un condicional, dentro de un bucle, dentro de una operación lógica o matemática. Son datos. No son bloques de acción, son bloques que contienen información. Bien, vamos a ver, por ejemplo, que si toca el borde, yo quiero que vuelva a aparecer en el centro de la pantalla. Por ejemplo, entonces, Motion. Move Sprite 1 to una coordenada de X o de Y. Tengen en cuenta que las coordenadas en Thangryville son de la siguiente forma. Por ejemplo, yo esto lo voy a separar para que todavía no se ejecute en el simulador. Acá en la parte superior van a tener el valor de 0 en lo que es el eje X y 300 con lo que respecta al eje Y. El eje Y tiene un valor de 0 aquí abajo y de 360 aquí arriba. Este es el eje Y. El eje X va a arrancar en la parte izquierda con un valor de 0 y a la parte derecha con un valor de 300. Entonces, tengan en cuenta esos topes como para saber qué valores manejar. Por lo tanto, no crean que 0, 0 es en el medio de la pantalla porque no lo es. Entonces, por ejemplo, si yo le digo que al tocar el borde inferior se ubica automáticamente en el aproximadamente, a ver, le podemos decir 150 de X sería la mitad, ¿sí? Y 180 de X sería aproximadamente la mitad de la pantalla, ¿sí? Aproximadamente. Bueno, vamos aquí a ejecutar nuestro código. Lo ven automáticamente al tocar el borde inferior vuelve a aparecer en el medio, ¿sí? Y queda rebotando sin detenernos nunca, ¿sí? Van a tener muchos otros atributos, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes agregaran otro objeto más, pueden con un evento verificar si colisiona con ese otro elemento y tomar alguna decisión en función de eso, ¿sí? Van a poder tener una cantidad de posibilidades ilimitada, ¿sí? Yo lo que los invito es, considerando esto básico, ya sabemos de Canvas y cómo trabajar con objetos, ¿sí? Con el efecto de rebote y demás, empiecen a investigar, ¿sí? Y traten de crear algún proyecto propio y esténse atentos por próximos videos que seguramente vamos a ver cómo trabajar con sensores más adelante y esos sensores los pueden volcar dentro de la parte de animaciones. Por ejemplo, el acelerómetro, el giroscopio y ese involucrarlos en el funcionamiento de un sprite, ¿sí? Así que espero que este video les haya sido útil y esténse atentos para mucho más.